Hola de nuevo amigos del canal, se acaba el año, se acaba este funesto 2020 y aún así hemos querido hacer un vídeo recopilando lo que ha sido lo mejor dentro del mundo friki que también lo ha habido, así que nos ponemos con ese especial top 2020 como siempre con Isan Vallés y Dani Ruiz en la Guardia del Titan Pues como somos un poco de aquella manera y teníamos que hacer un top, no nos ha salido un top, nos han salido cuatro porque empezamos a hacer el top del 2020 pero que no nos representaba individualmente como personas así que hemos decidido hacer el top del 2020, el top individual como personas y luego resultaba que tampoco era el top de la Guardia del Titan, con lo cual también hemos hecho un top de la Guardia del Titan cuatro tops a precio de uno, con un top 10 en el caso del 2020, dos top 5 en caso de representación individual y otro top 5 en caso de la representación de la cualidad y si no ha quedado suficientemente claro pues nos ponemos manos a la obra con nuestros tops individuales a darle caña Yo voy a empezar este top 5 individual con un videojuego y es que en enero, principios de año cuando no nos solíamos atestar la tostada de cómo iba a ir este 2020 nos llegaba Dragon Ball Z Kakarot que si bien no nos engañemos es un juego algo irregular, algo repetitivo para los que vivimos esa infancia de adolescencia con toda la saga de Z que es lo que vemos en el videojuego porque vamos desde que inicia saga de Z hasta que acaba desde Radix hasta Bu pasando por Vegeta, Freezer y Célula lo hemos disfrutado una barbaridad, nos ha tocado la patata y tenía que estar en mi top 5 porque además, pues bueno, durante el confinamiento le pegué muchas horas, me saqué el platino y ya acabamos creciendo cariño Mucha nostalgia, ¿no? Hay mucha nostalgia de 2020 Sí pero en mi caso no me voy a la nostalgia, me voy a la burrada más absoluta porque en pleno confinamiento, en lo peor de confinamiento estos videos me dieron la vida en el número 5 de mi top 5 los africanos bailando con un ataúd que son videos que todavía conservo en el móvil y que me pongo de vez en cuando porque de verdad lo recordaré este 2020 también gracias a estos videos Yo tengo unos favoritos de estos pero no voy a decir cuáles no voy a decir cuáles en mi número 4 un personaje que hemos conocido este 2020 también en pleno confinamiento en mi caso y tenía que meterlo porque es una serie documental que empiezas a ver y dices bueno, esto es una coña que sigues viendo y dices ¿cuándo van a destapar la tostada? me lo están vendiendo como real, imágenes de archivo no puede ser sigues viéndolo y dices bueno, ahora ya me dirán que no jajaja, esto... no, se trata del documental de Tiger King que es este señor que tenía una especie de zoo criador de tigres que se embarca en una historia rocambolesca que da con sus huesos en la cárcel al final y amigo, si es que la realidad supera la ficción y lo de Tiger King es prueba de ello así sí, con gente perdiendo un brazo con locurones absolutos lo que pasa es que es un documental que a mí me... gracias a él he entendido por qué la gente toma lejía cuando el presidente de los Estados Unidos pues le dice que tiene que tomar lejía porque dice, no puedes leer la gente tan... pues sí, sí pueden ser tan idiotas en Estados Unidos afortunadamente no todos pero Tiger King es un claro ejemplo y estamos esperando como agua de vallos según se dice en la película de Nicolas Cage que da la pirámide no os lo perdáis tigres, conspiraciones, mucha alejía disparos en la cabeza y mucho más en Tiger King en mi número 4, otro personaje pero en este caso un personaje súper agradable súper entrañable que podemos encontrar porque hace relativamente poco que se ha estrenado esta película en Netflix la increíble historia de la isla de las rosas de un italiano que dijo me voy a montar una isla artificial y voy a montar mi país voy a montar mi moneda voy a montar mi pasaporte y voy a montar mi lengua a lo loco y por lo visto es bastado en una historia real también y se montó un pifostio maravilloso que los italianos te cuentan de la mejor manera posible como ellos solo saben contar estas trágico-medias la verdad que sí película que todavía no he podido ver pero prometo ver antes de que acabe el año sin lugar a dudas en mi número 3 voy a recuperar a una actriz que es fetiche aquí en la guardia que se ha convertido en Perón y es que nos ha encantado verla en la vieja guardia sí, sí, sí nos ha encantado verla en la vieja guardia haciendo de tía lura haciendo de campeón naciendo de esa inmortal que ha vivido miles de años y que como dicen en la propia película ha olvidado más formas de matar de las que sabrá cualquier humano jamás brutal Charles Teron en la vieja guardia y brutal verla otra vez ahí haciéndole tía lura nos ha encantado ultra fans de Charles Teron sí, sí volveremos a hablar de Charles Teron y de la última guardia en este vídeo en mi caso en el número 3 tengo el Assassin's Creed Odyssey que es un juego que no ha salido este año ni mucho menos de hecho salió en el 2018 pero es un juego que he conseguido terminarme este año con todos sus DLCs todos sus logros y todas sus historias todas sus cabras también han pasado por las manos de Alexios en este caso así que nada muy contento muy recomendable este juego me ha encantado así que para mí una de las mejores cosas también del 2020 y en mi número 2 que ha tenido un ascenso fulgurante ahora mismo en su lugar en el pódium la figura que adquirí hace poco de Thanos yo soy inevitable de Endgame de la marca Hot Toys que ha sido una de las mejores figuras del año ya sabéis que el coleccionismo corre por mis venas es un figurón descomunal por supuesto tenéis el unboxing aquí en el canal ocupa un lugar destacado ya en una de mis vitrinas y sin duda de lo mejor del año en mi número 2 una de las escenas más bonitas que me han hecho llorar con más emoción con permiso de Mandalorian durante este año una escena que ha sido denostada en diversos directos en las que he intentado hablar de ella sé que somos legión por favor dejad en comentarios que a vosotros también os ha gustado la escena de Never Ending Story de la tercera temporada de Stranger Things turn around look at what you see culo roto absolutamente en un momento donde no sabíamos a mí me parecía imposible que se pudiera meter eso pues se metió encantado con esta escena y cerrando este top individual voy a hablar de tres nombres propios englobados dentro de la misma serie como son Ahsoka Tano Boba Fett y Luke Skywalker sacada de chorra nivel dios de Dave Filoni de Jon Favreau de todo el equipo de producción de Mandalorian cuando vimos a Ahsoka Tano no nos lo podíamos creer lo bien representada que está dentro de un capitulazo brutal Boba Fett a quien yo siempre reivindicaré como uno de los personajes más overpowered de Star Wars porque no entiendo en cómo ha cogido tanta relevancia aquí le dan la dignidad que merece y nos enseñan por qué es un cazarrecompensas legendario y por supuesto es el Luke Skywalker en el último capítulo de Mandalorian que nos dejó a todos arrasados en lágrimas Absolutamente recordaremos mucho de ese capítulo durante muchísimo tiempo y esperaremos durante un año a ver cuáles son las siguientes aventuras de Din Djarin en mi número uno una película un musical un Will Ferrell haciendo de guionista porque se enamoró de un festival que tenemos en Europa que es festival de canción de Eurovisión la historia The Fire Saga una auténtica maravilla con canciones como Volcano Man o escenas con el elenco de cantantes de los últimos años de Eurovisión haciendo una escena musical maravillosa y donde también podemos ver ya me saldrá el nombre otro día lo pondremos aquí al Demi Lovato perdón ardiendo en llamas lo cual también pues mira tiene eso a él sí no vamos nunca vamos a rechazar una escena con Demi Lovato ardiendo la verdad estos son nuestros top 5 individuales pero tenemos más vamos al top 10 al top 10 de 2020 lo que se supone que debería ser el top serio de este vídeo empezamos con el top 10 y en el número 10 en el número 10 vamos a ir de forma ascendente un documental que también reseñamos aquí en el canal que podéis ver en Netflix sobre la no sé si época dorada pero sí sobre la época inicial la primera etapa de desarrollar los videojuegos como es High Score sí un documental muy global lo cual está muy bien te habla mucho de Japón te habla mucho de Estados Unidos evidentemente también con pues bueno las curiosidades y como acabo siendo según que compañías pues las grandes compañías que hoy en día conocemos en el número 9 pues ya hemos hablado de ella la vieja guardia con Charlize Theron a la cabeza con estos inmortales que dejan de serlo en algún momento en el peor momento de hecho película de acción trepidante que también nos gustó que también tenéis reseñada en el canal y ascendemos hasta el 8 con uno de los grandes baluartes de Disney Plus como son los documentales exactamente cultura ese documental episodico en el que Dan Lannigan es un caza tesoros podríamos decir de coleccionismo y va película tras película de Disney y Pixar pues bueno recogiendo cositas ¿no? por ejemplo tenemos Tron tenemos Belly Poppin Belly Poppin que han cogido los niños pero no cariño cogido a los niños perdón todas estas con las cosas que salen ahí con los objetos que podríamos decir míticos y con actores y actrices también protagonistas hablando con este hombre incluido Rey Moranis al que siempre nos hace mucha ilusión ver tenemos en el 7 también en Netflix una serie de animación como es El hundimiento de Japón animación que nos tocó la patata que plantea precisamente bueno de hecho el título lo dice todo catástrofe brutal y como digo nos tocó la patata porque la serie es bastante cruda es dura vemos todo lo que se supone a la supervivencia en un estado de alarma tan crítico y desde luego nos convenció mucho sí, sí no repara en muertes más que en gastos no repara en muertes El hundimiento de Japón la recomendamos en las recomendaciones del mes la recomendamos después de verla y la seguimos recomendando como lo mejor del 2020 nos vamos con una película en el número 6 El juicio de los 7 de Chicago una película de Netflix pues también que evidentemente habíamos recomendado y pues como lo habíamos recomendado pues además nos gustó mucho genial Aaron Sorkin haciendo de Aaron Sorkin mucho Aaron Sorkin y vamos pocos peros le pueden poner a la película una historia por cierto que yo desconocía que me ha servido para documentarme y para mí aquí me frío en el clavo un cast brutal y a un nivel espectacular pues eso con una historia muy dramática pero con un nivel de comedia sin pasar a ser payasos muy alto está muy muy bien Sacha Baron Cohen por ejemplo y Redmayne muy bien fantástica fantástica y en el 5 esta no la recomendamos en su momento pero nos la recomendaron la vimos y nos flipó y evidentemente hicimos una review hicimos una review también en pleno confinamiento creo que fue pues a finales de marzo principios de abril Un Ortodox esta miniserie que recoge la huida de la protagonista del seno de una familia judía ortodoxa un viaje de Nueva York si no me equivoco hasta Berlín bueno pues brutal de una persona que todavía no se conoce y pues conociéndose a sí misma porque hasta ese momento pues es lo que dice esto como prácticamente se ha formado en una secta en el número 4 The Boys segunda temporada ¿qué podemos decir? desde The Boys segunda temporada también tenemos vídeo nos ha encantado entendemos alguna de las críticas que ha recibido ¿vale? pero más gamberra más violenta con una trama genial con un desarrollo de los personajes que nos está dejando loquísimos deseando ver la tercera y con una polla de tres metros entre otras cosas porque también ver a Patriota reventando una manifestación también ha sido de lo mejor del 2020 sobre todo cuando vemos esa tropa de ofendiditos de vez en cuando tener ese superpoder pues pues como que te engorila un poquito nos vamos a lo gordo nos vamos al top 3 un top 3 que va a ser complicado porque en el 1 y el 2 están todos ahí codo con codo pero en el 3 tenemos un peliculón llamado Extraction llamado Extraction con Chris Hemsworth haciendo de Chris Hemsworth y mucho Chris Hemsworth fuera de su papel de Thor pero no fuera de su zona de confort una película de acción trepidante que si bien y se diluye a lo mejor un poquito desde en la segunda mitad empieza con unos primeros 45 minutos y sale con unos planos secuencias realmente espectaculares si os gusta la saga de John Wick porque el estilo bebe mucho de John Wick de hecho el director ya estuvo complicado también con Chad Stahelsky etcétera estuvo en Civil War producida por los hermanos rusos brutal y queremos también segunda parte por favor que desde luego y tercera y cuarta y queremos serie y spin-off y multiverso en el número 1 y 2 lo comparten o sea diremos primero 1 y yo después otro ha sido imposible si hablamos los dos a la vez no se nos va a entender pero comparten el podio empezaremos con si te parece con The Imagining una serie que no nos hemos cansado de recomendar porque no nos cansaremos jamás de recomendar pero yo creo que es la más recomendada del canal la más recomendada del canal la podéis ver en Disney Plus serie documental que nos habla desde el nacimiento hasta al día actual de la creación y crecimiento de los parques temáticos de Disney si tenéis corazón dentro del pecho y sangre en las venas y alma os emocionaréis con esta serie documental si porque además también es una serie documental que te habla evidentemente de como se crean esas grandes estructuras enormes de los parques temáticos pero también te habla como se crean los pequeños objetos como se crean las pequeñas atracciones y también un poquito te habla de la evolución de la propia compañía lo cual también está muy bien está muy bien hecha está hecha con un gusto maravilloso y comparte en este caso Podium con The Mandalorian temporada 1 y 2 porque las dos las pudimos disfrutar en 2020 ¿Qué podemos decir de The Mandalorian? Hemos hablado mucho de Mandalorian y ya se ha cascado una serie brutal destripando capítulo por capítulo que si no habéis visto deberíais ver un directo brutal 100% en pijama para ver el último capítulo y es que lo de Mandalorian en su temporada 1 nos convenció pero es que en su temporada 2 volvemos otra vez nos ha tocado la patata ha tirado mucho también de nostalgia pero es que ha tirado nada más y nada menos que de amor por la saga que es lo que profesan sobre todo las dos cabezas visibles como son Dave Filoni y John Fowler Absolutamente nerviosos estamos por ver la galería de la temporada 2 porque la galería de la temporada 1 fue maravillosa esos documentales de cada capítulo o de cada sección podríamos decir muchísimas ganas de saber más sobre esta serie y muchísimas ganas de ver todas esas series que se han abierto gracias a lo que parece ser ahora mismo el buque insignia de Star Wars Absolutamente y con esto cerramos nuestro top 10 de 2020 pero nos queda un último top que es el top 5 de la wari es decir lo más de lo más de lo más que nos ha gustado no hablamos ya necesariamente de series o películas o cómics sino que nos ha traído este 2020 pues nos ha traído algunas cosas buenas dentro de este universo de este mundillo en el que estamos y hemos querido resumirlas y están en 5 puntos pues sí un poquito el cajón desastre que no nos cabían pero teníamos que decirlo en el número 5 el chaqué de Henry Cavill en el Nola Games porque si el traje de Iron Man aguanta cualquier cosa este chaqué más Henry Cavill haciéndose en los Holmes ya nos parecía interesante en la película de Nora Holmes pero o sea yo quiero resistir tanto como esos botones en la vida en general tener la resiliencia de esos botones porque de verdad si le hubiera venido un estornudo a Henry Cavill en el rataje hubiera fallecido mucha gente sí, sí mata a alguien en la plaza seguro en aquella plaza donde está buscando si ha llegado en la Nora Holmes así con su hermano Mycroft en ese momento estornuda y muere alguien y la escultura se destruye en el número 4 estamos viviendo un momento maravilloso en el mundo de los videojuegos gracias a esta nueva generación de consolas y podríamos decir también de tecnología con toda esa tecnología de iluminación con el ray tracing y todo esto brutal ya sabéis que tanto Xbox Series X Series S como Playstation 5 aparecieron hace relativamente poco al mercado nosotros nos hemos encantado con la PS5 hemos podido jugar de momento al Miles Morales Spider-Man y hemos alucinado a muchos niveles sobre todo en cuanto a tiempos de carga porque ya han dejado de existir así que tenemos un futuro una generación por delante que pinta muy bien aunque por supuesto trae la cola de siempre que es las eternas disputas entre fanboys en Twitter pero que nosotros como las vemos desde fuera pues nos hace mucha gracia pues sí y en el número 3 queremos comentar que Ariana Oye se ha hecho un canal de YouTube hola a todos soy Ari tengo 26 años soy de Barcelona soy artista CGI y este es mi primer vídeo en YouTube y eso nos da la vida porque hace unos vídeos chulísimos hace poco esto hay que decirlo cariño Ariadna haz más vídeos por favor pero bueno nos encanta pudimos entrevistarla lo cual también nos encantó ahora ya es famosa en el mundo entero seguramente no nos concedería otra entrevista pero en aquel momento la pillamos es absolutamente fantástico la revelación del año en YouTube podríamos decir porque desde que subió el primer vídeo fue una explosión en su canal y en sus redes sociales si no la seguís seguidla Ari O en YouTube que es una maravilla exactamente y en el número 1 nos vamos a hacer un poco nos falta el 2 nos falta el 2 en el número 2 entonces el 1 el 1 el 1 ojo peligro en el número 2 los anuncios de Star Wars y de Marvel y te doy la palabra porque me estoy quedando y es que en ese evento para el Investor Day para accionistas pues los señores de Disney dijeron mira todo esto es mío ¿queréis Star Wars? toma serie de Sokatano de Lando Caldrician de Rock Squadron de Cassian Andor de Maquinita de Coch de todo de todo absolutamente de todo pero que os gusta Marvel pues no os preocupéis porque por fin llega WandaVision Falcon y Winter Soldier Loki una serie War Machine que nadie jamás pidió nunca pero ahí la tenéis también en fin una auténtica barbaridad que nos ha dejado picuetos y que nos presenta ahora sí un futuro también para Disney Plus bastante más interesante y que no nos lo presentó todo porque Mandalorian traía el último chisterazo con esa serie de Boba Fett que tiene una pinta también hay que decirlo fantástica sobre todo porque nos encanta que el protagonista se llame Te Muera maravilloso en el número uno ahora sí vamos a hacernos un poquito de auto homenaje porque hemos llegado a los mil suscriptores y ha sido un año para la guarida auténticamente maravilloso desde luego no sólo por llegar y superar la franja de los mil suscriptores pero estamos muy contentos sino como hemos dicho en repetidas ocasiones también en el vídeo que hicimos por nuestro segundo aniversario que es que si algo ha tenido este año de mierda es que gracias al confinamiento hemos conocido y hemos entrado de lleno en el mundo de los directos de YouTube y nos ha servido para expandir la red de gente absolutamente maravillosa que hemos conocido en nuestro vídeo sobre el segundo aniversario repasamos muchos hay muchos más no los vamos a enumerar porque se nos quedaría mucho afuera pero de verdad estamos encantadísimos encantadísimos de esos maravillosos directos que hemos podido hacer de esas maravillosas entrevistas que hemos podido hacer de gente maravillosa que hemos conocido realmente también además de los africanos bailando un altavoz que el 2020 será recortado por mí por esto desde luego y por supuesto ya sabéis que cuando veis este vídeo es una hora menos en Canarias que luego nos echan la bronca volveremos con mucho más ojalá el 2021 nos traiga una perspectiva mejor en lo social y por lo menos tan buena dentro del mundo friki así que felices fiestas feliz navidad por si no nos vemos hasta 2021 por supuesto nosotros como decía volveremos con más somos Isan Valles y Daniel Ruiz en la guardia del titán ok le ríe es que uno de los dos jajajajajajajajajajajajajajaja